Muy buenas de nuevo, próximos segundos para la nota editorial del grupo de empresas El Día. La situación económica sigue ofreciendo sustos tremendos, dando pie a la siembra de desconfianzas en nuestro país y a rumores de intervención que nutren la bolsa de los especuladores a costa del encarecimiento ficticio de nuestra deuda. El gobierno está ofreciendo reformas duras, discutibles y discutidas, pero lo suficientemente drásticas como para generar un mínimo respiro a la espera de ver cómo evolucionan los datos macroeconómicos españoles en las próximas semanas. El nuevo vaivén que no solo afecta a España, sino también a Italia, ha venido mientras expertos comunitarios analizan nuestras medidas presupuestarias. Y en ese ámbito, el expresidente Felipe González ha lanzado un aviso serio después de apoyar el mensaje de Rajoy en el sentido de que no hay intervención en el horizonte y que es necesario un pacto de Estado, un acuerdo general entre los partidos para que España muestre un frente común y solidario frente a la crisis y sobre todo frente a esos medios y técnicos extranjeros empeñados en analizar nuestras deudas y nuestras peleas en vez de las medidas y los esfuerzos que ya estamos haciendo todos en España. Y tiene razón, lo cierto es que escuchando a Rajoy y a Rubalcaba se desprende que ambos son conscientes de dicha necesidad aunque no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Pero deben hacerlo porque es necesario. Como necesario resulta también cambiar el discurso en nuestra región. Cuanto más nos empeñamos en decir que éramos Grecia o que nos llevan a ser Grecia, más quedarán los inversores con la idea, sin preocuparles mucho, el buscar motivos políticos o dialécticos en estos análisis hechos para ser arrojados a la cara del contrario y no para explicar a los ciudadanos la realidad en la que nos movemos y el futuro que queremos que ya debería estar diseñado y aceptado por todos. Así pues, es momento de recordar a nuestros representantes institucionales y a nuestros políticos que la ciudadanía quiere unidad frente a la crisis y que esa unidad de criterio alcanzada en los meses previos a las elecciones debe ser retomada y restaurada. Porque más importante que mantenerse en el poder debe ser mantener el poder como fruto de la potencia de la nación. ¡Gracias!